Mienten abiertamente. Las falsedades de Kiev sobre el incidente en Polonia irritan a la OTAN. Kiev no tiene datos exactos sobre a quién pertenecen los misiles que cayeron en el este de Polonia, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sus palabras llegan luego de que él mismo asegurara que fueron proyectiles rusos los que habían provocado una escalada. Desde Estados Unidos reiteran que no confían en las palabras del mandatario ucraniano. Después del incidente en el territorio polaco, los medios occidentales inmediatamente empezaron a culpar a Rusia de lo ocurrido siguiendo las palabras de Zelensky, quien aseguró que los misiles fueron lanzados por las fuerzas rusas. Pero sus declaraciones fueron posteriormente desmentidas no solo por la OTAN, sino también por el propio gobierno polaco. Este 17 de noviembre, curiosamente, el presidente de Ucrania cambió su postura y anunció que no sabe exactamente a quién le pertenecen los misiles caídos. No sé qué pasó esta vez, no lo sabemos al 100%, tampoco creo que el mundo lo sepa al 100%. Hasta que no se complete la investigación, no podemos decir qué tipo de misil fue, cuyos restos cayeron en territorio polaco, declaró Volodymyr Zelensky. Al mismo tiempo, el mandatario admitió que los militares ucranianos habían utilizado las fuerzas de defensa aérea en el momento del incidente. Esto es ridículo. Así reaccionan desde Estados Unidos y la OTAN. El día anterior, el propio Zelensky aseguró que no tenía dudas sobre la inocencia de Kiev en el incidente ocurrido en Polonia. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las afirmaciones del presidente de Ucrania de que los fragmentos del misil que cayeron en Polonia no son ucranianos, no prueban nada. No es una evidencia, aseveró. El 16 de noviembre, Biden reconoció que en Polonia cayeron fragmentos de un misil derribado por los sistemas de defensa de Ucrania. Biden notificó a los socios del G-7 y a la OTAN que la explosión en Polonia fue causada por un misil de defensa aérea ucraniano, señaló la agencia Reuters citando a una fuente de la Alianza Atlántica. E inmediatamente después del incidente en Polonia, el mandatario ucraniano decidió tener una conversación telefónica con Biden, pero la llamada no tuvo lugar, comunicó la cadena CNN. El descontento con el comportamiento de Zelensky está creciendo también en la OTAN, informa el Financial Times. Su insistencia en convencer a la comunidad internacional de que Ucrania no estuvo implicada en el lanzamiento de misiles, a pesar de las pruebas, está empezando a irritar a la OTAN, añade el periódico. Esto es ridículo. Los ucranianos están destruyendo nuestra confianza en ellos. Nadie culpa a Ucrania, pero mienten abiertamente. Es más destructivo que los misiles, declaró a Financial Times un diplomático de un país miembro de la OTAN en Kiev. Varios medios polacos informaron el 15 de noviembre sobre el impacto de dos misiles en la localidad de Perseguodou, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron dos víctimas mortales. Aunque más tarde las autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. El Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa, denominación usada para referirse a la antigua producción soviética. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia indicaron que el 15 de noviembre atacaron objetivos como mínimo a 35 kilómetros de la frontera con Polonia, descartaron relación alguna entre las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos con sus arsenales y calificaron las informaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de presuntos misiles rusos de una provocación intencionada que busca aumentar la tensión. El 16 de noviembre, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay indicios de que la caída de un misil en Polonia fuera un ataque deliberado contra el país y admitió que no hay pruebas de que el misil fuera lanzado por Rusia, sino, por el contrario, es muy probable que se trate de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas. A su vez, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, admitió que los datos preliminares confirman que los sistemas de defensa aérea ucranianos habían alcanzado Polonia. Polonia permite a expertos ucranianos visitar el lugar de la caída del misil. Varsovia permitió a especialistas ucranianos visitar el lugar de la caída de un misil en Polonia, informó el jefe de la Oficina de Política Exterior de la Presidencia Polaca, Jakub Kumoch. El 15 de noviembre, varios medios polacos informaron del impacto de dos misiles en la localidad de Przewodou, cerca de la frontera con Ucrania. A los expertos ucranianos se les permite la llegada al lugar de la caída del misil, escribió Kumoch en su cuenta de Twitter. Señaló que Ucrania no es responsable de lo sucedido, pese a que el misil pertenecía al ejército ucraniano. Repito una vez más, Ucrania no tiene la culpa de defenderse de Rusia y luchar contra los misiles rusos, agregó. Varios medios polacos informaron del impacto de dos misiles en la localidad de Przewodou, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron dos víctimas mortales, pero más tarde las autoridades de Polonia hablaron de un solo misil. El Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa, denominación usada para referirse a la antigua producción soviética. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia indicaron que el 15 de noviembre atacaron objetivos como mínimo a 35 kilómetros de la frontera con Polonia, descartaron relación alguna entre las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos con sus arsenales y calificaron las informaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de presuntos misiles rusos de una provocación intencionada que busca aumentar la tensión. El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay indicios de que la caída del misil en Polonia fuera un ataque deliberado contra el país y admitió que no hay pruebas de que fuera lanzado por Rusia, sino, por el contrario, es muy probable que se trate de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas. A su vez, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, admitió que los datos preliminares confirman que los sistemas de defensa aérea ucranianos habían alcanzado Polonia. Gracias por ver el video.